Sí, aquí hay una chica con una faldita rosa y unos tenis blancos. Sí, afirma. Sí, afirma. Sí, trae un cabello cortito. Señorita, se la manda el patrón. Está equivocado. Se la manda el patrón de la mejor calidad. Yo no conozco. Tienes que coronar el jale súper bien. Déjame pasar. A las 14.500 lo tienes que entregar a dos calles en la Roma. De todo se puede sacar información. Voy a gritar. No, ¿cuál vas a gritar? No, se la tienen que entregar al patrón. 14.500 allá, dos calles, 15.500 acá. Le voy a decir una cosa, escúcheme. Escúcheme, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa, escúcheme. No, muchacho. Escúcheme, escúcheme. Esto es una broma. ¡Ey, qué replete! Yo soy Rodolfo Villanueva. Y bienvenidos a un video buchón, mamalón, placozón. ¡Bum, bum, bum! El día de hoy traemos un paquete, un paquete. Y vamos a llegar, ya saben, mi serie favorita. Y yo supongo que ustedes también. Te la mando el patrón. Voy a llegar y te la mando el patrón. Pero lo que no sabe es que es azúcar glas. Es azúcar glas, azúcar glas. No piensen que es otra cosa. Así es que quédense en este video porque quiero ver la reacción de la persona que lleguemos a decirle, te la mando el patrón. Ya saben, videos buchones. Quédense en este video. ¡Jalados, plavios! ¡Gracias! ¿Qué dice, viejo? Sí, ya estoy aquí. Sí, aquí en la esquinita. Simón. Sí, aquí hay una chica con una faldita rosa y unos tenis blancos. Sí, afirma. Sí, afirma. Sí, trae un cabello cortito. Ya está. ¿14.500 horas en la Roma? Ok, ya está. ¿14.500 en la Roma? ¡Jalados, ya dijo! Señorita, se la manda el patrón. Estás equivocado. Se la manda el patrón de la mejor calidad. Yo no conozco. Tienes que coronar el jale súper bien. Déjame pasar, por favor. A las 14.500 lo tienes que entregar a dos calles en la Roma. ¿Quién es el patrón? El mero, mero, el patrón. Tienes que entregar este jale bien coronado porque si no, el patrón se va a enojar, se va a molestar y puede haber consecuencias. Muchacho, yo no te he coronado. Puede haber consecuencias, se la tienen que entregar. ¿En serio? 14.500. Yo no sé quién es el patrón. 15.500, aquí tienes que venir. ¿Cómo se llama? El mero patrón. El mero, mero, el mero, mero, el de arriba. La manda y tienes que entregarla. Pues si no, va a haber consecuencias. No te conozco, muchacho. Es de la mejor calidad, es de la mejor calidad. Y si la pierdes, si la pierdes, puede haber consecuencias. Entonces, estoy equivocando. De todo se puede sacar información. De todo se puede sacar información. Voy a gritar. No, ¿cuál vas a gritar? No, se la tienes que entregar al patrón. 14.500 allá. Dos calles, 15.500 acá. Playbes. ¿Cómo se llama? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Machín, ¿eh? Lo dejó ahí ¿Creen que lo agarre o qué? Se está haciendo como que nada Luego quería gritar Creo que sí me pasé ahora con esta broma Estamos haciendo muchas bromas muy pesadas Desde la mano del patrón Pero es puro entretenimiento, ¿eh, Pledes? Puro entretenimiento ¡Hola! Tenemos algo bien horrible ¿Estás ocupado? ¡No, no, no! Es que la verdad, necesito tu ayuda Estoy aquí en Flyers Y un tipo se me acercó Súper raro, güey Y me dio algo Nunca en mi vida lo había visto No me he sabido de él En mi vida lo había visto, la neta Es que tengo un chuve medio De miedo hoy, la neta Es que me dio algo Y él me dio un paquete Y yo no sé ni qué es Pero me describió toda ¡Ostras! ¡Ay, qué chuve! El mes de que no sé si llevarme el paquete O qué hacer porque se me vienen a buscar O sea ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No sé ¡Ay, está aquí en Flyers! La verga la neta Señorita, ven, ven, ven Le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa ¿Es en serio? Le voy a decir una cosa Escúcheme Escúcheme Le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Escúcheme 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 Esto es una broma No es cierto, muchacho ¿Es en serio? Eres un pendejo, la neta. Esto es una broma, esto es una broma, es un video para YouTube. Allá está la cámara escondida, allá está la cámara. Mira, ven, 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 mira, esto es azúcar glass, ven, mira. Es azúcar glass, es azúcar, mira, ve, 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 es azúcar. A mí no es, la neta. Es azúcar, es pura azúcar. Es pura azúcar. Ya, creo que ahora sí nos pasamos de lanza otra vez con esta serie de te la mando el patrón. Eres pura azúcar, vi, güey. Está bien buena, la neta, es que es azúcar glass, güey. La neta está bien buena. No voy a romper esto porque se va a hacer un desmadre y no quiero tirar todo, ¿no? Si les gustó este video, déjenmelo en los comentarios, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse, revienten ese botón para pronto llegar al millón de suscriptores y si les gustaría que hiciera, te lo mando el patrón con alguna otra cosa, con algún otro objeto, camioneta, carro, llave, lo que sea, déjenmelo en los comentarios. No se les olvide seguirme en mi Instagram, seguir las cuentas de YouTube de Somo Cdc y el Instagram de Somo Cdc. Nos vemos en un nuevo video. ¡Jalados plebes! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.